¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Spider-Man. El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior y estamos utilizando el traje por el cual ustedes votaron en el capítulo pasado. El día de hoy, en esta oscurísima noche, soy la araña escarlata. ¿Sí se nota? ¿Se nota, no? Creo que sí. Aquí, mira. De este ángulo sí se alcanza a notar. Este es el traje de la araña escarlata. Me acaba de aparecer un mensaje ahí de que tengo equipo nuevo disponible. Pero bueno, la situación es que vamos a continuar desde donde lo dejamos en el episodio anterior. Acabo de recibir una llamada de Yuri y me dicen que... ¡Wow, wow, 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 wow! Espera, espera, espera. Espérate, espérate, espérate. A ver, ustedes monos no me están dejando llegar a mi misión. Entonces, tristemente, para ustedes, no para mí, para ustedes, tengo que reventármelo, ¿saben? Porque, pues, así está la cosa. Ustedes se portan mal. Yo los mato. Bueno, no los mato, los arresto. Ahí va. Bien, perfecto. Aguas. Uno. Ah, caray, no me lo eché. Uno menos. Ahí está, ahora sí. Eh, ahora sí se nota que soy la araña escarlata, ¿eh? No se olviden de votar en los comentarios por cuál es el siguiente traje que quieren ver en el siguiente episodio. Me reviento este. Tenían una bomba. Ni siquiera vi si tenían una bomba, ¿eh? Pero creo que sí. Sí, sí, tienen una. Sí, sí, tienen una. Sí, sí, tienen una. Corre, 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 corre. Vamos, 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 vamos. Ahí están. Salvados de nada, muchachos. Oficiales, ganaste un trofeo a toda máquina. Qué bárbaro soy. Ay, no me jajé. ¿Qué es esto? ¿Y estos monos de dónde salieron? Digo, no estaban aquí hace un momento, ¿no? Digo, sé que soy un poquito despistado, pero hace un momento no estaban por aquí. De eso estoy casi completamente seguro. Ya llegaron los oficiales de la policía esta robocopiana. Robobiana. No se llame. Pero demasiado tarde, porque ya me los reventé. No se preocupen, oficiales, todo está bien. Estos demons deben tener un seguro con grandes beneficios. Ahora sí, les enseño, miren. Este es el traje de la araña escarlata. Por cierto, tengo unos trajes aquí que no puedo desbloquear todavía. Que están muy buenos, miren. Está este, que es el traje de sigilo. De primer nivel. Está muy chido, me lo acaban de dar. Pero todavía no lo puedo sacar porque necesito fichas de desafío. No sé cómo se consiguen. También creo que me las van a dar más adelante. Ahorita de momento no sé dónde se consiguen las fichas de desafío porque a lo mejor es una misión que todavía no me dan. También está este que ya les había enseñado, el traje del miedo mismo, que también ocupa fichas de desafío. Entonces tendremos que esperar para utilizar estos dos. Veremos si hoy nos desbloquean las misiones que necesitamos. Pero por lo pronto está este, que es el traje eléctrico. Este, que es el de guerra secreta. Este, que es el de luchador. Y el traje Noir. Son los que nos faltan en la votación. Los que están disponibles ahorita. Ya al final del video veremos si tenemos algún otro traje disponible para que se pueda agregar a las votaciones. No, por lo pronto les decía que Yuri me habló y me dijo que hay un objeto extraño, un paquete extraño arriba de un edificio. Sospechan que es una bomba. No lo sé. Pero yo voy a llegar como que para salvarles el cuello, ¿no? Aquí está, miren, es este. Es una caja. Bien rara. Parece de grado militar. Ay, pues son estas. Son las investig... Son las cosas estas que tengo que hacer. El hombre misterioso tiene puntos de reconocimiento por toda la ciudad. ¿Puntos de reconocimiento de desafíos? Miren, qué cosa, ¿no? Justo ahorita les estoy hablando de que necesito desafíos y aparecen las misiones. Les decía que no sabía dónde se conseguían, pero ahora sí, ya sé. Los desafíos están por aquí y el más cercano que tenemos es este. Igual y lo hacemos, ¿eh? Equipos terrestres aquí, control. ¿Cuál es nuestro estado de señal? No, de hecho creo que tengo que hacer este. Esta computadora está rastreando bombas en todo el distrito y están a punto de explotar. ¡Hay poco tiempo! Híjole. Yo creo que sí me la he hecho, ¿eh? Sí me la aviento. Creo que ya tengo las habilidades suficientes. Uf. Debo darme prisa y desactivar las bombas. Uf. Espérame, espérame. Espérame, espérame, Spider-Man. Tenemos que hacer esto rápido, ¿eh? ¿Es así? Ahí va. Ok. Así es como... Así es como te deshaces de las bombas. Igual que con la del camión. Tengo que hacer esto en un minuto. No manches. Tengo 50 segundos. 48, 47. Shit, 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 shit. Pero sí lo logro, ¿eh? Sí lo logro. ¿Vamos? ¿Una menos? Tenemos 40 segundos. Chin, aquí va a valer gorro, ¿eh? No, no es cierto. Alcancé a... Alcancé a salirme de ahí. Bien. 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 Y... No. No, 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 no. Salte, Spider-Man. ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Pero qué...? No puedo creerlo. ¿Pero qué...? ¿Qué estás...? ¿Qué...? La bomba, Spider-Man, con un caramba. Ahí, 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 eso. Pude hacerlo mejor. ¡Uy! Sí, pude hacerlo mucho mejor. Me dieron bronce. Si lo hubiera hecho en oro, en tiempo oro me daban tres fichas de desafío. Ahorita solamente obtuvimos una. Mmm, me pregunto si lo vuelvo a intentar. ¡No voy a mentir! ¡Me siento muy bien conmigo mismo! ¡Lo logré por fin! No sé ni cómo lo hice. Nivel de desafío... Nivel definitivo. A ver, hice 900. Bonificación por tiempo, 16 mil. Ok, era lo que me pedían. Hacer 16 mil puntos para que me dieran el oro. La neta no sé ni cómo le hice, pero creo que es por tiempo, ¿eh? Trabajo con las bombas, pero te inclinas demasiado a lanzar. Afecta la precisión. ¿Crees que esto es un juego o qué? Los juegos son cosa de niños. Yo soy un profesional y me pagan por ello. Creo que tu cliente malgastó su dinero. A veces la información vale más que el dinero y aprendí mucho mientras te observaba. ¡Ah, caray, cómo! ¿Ya me están investigando? ¿Qué averiguaste sobre Isaac D. Laney? Ve la fotografía que envíe. ¿Cuál es D. Laney? No sé. Supongo que tendrás que ir a la fiesta y averiguarlo. ¡Qué bien! Que ya tengo disfraz. Están vestidos del cuervo, del lagarto y de... ¿Quién es el otro? ¿De misterio? ¿Sí se llama misterio? ¿Se llama misterio, no? Creo que sí. Sí, según yo así se llama. Están disfrazados. ¿Por qué nadie se viste del hombre araña, caray? Van a ir a una fiesta de disfraces. Tienes que elegir entre vestirte del lagarto o del hombre araña. Pues escoges el hombre araña. ¿Quién se quiere vestir del lagarto, caray? Esta gente tiene... Este... No sé. Estiércon en la cabeza. ¿Qué les pasa, eh? ¿Por qué nadie quiere mi imagen? Todo por JJ Jameson, la verdad. Todo es culpa de él. Me difama en la radio, en su podcast de internet. Y ahora ya nadie me quiere. Siendo que yo soy el que le salva su traserito todos los días. ¡Nadie me quiere! Pero un día me han de extrañar, ¿eh? Si extrañan a King King porque lo metí al bote. Peter, hablé con la madre de Miles. Le encantó la idea de que trabaje aquí. La pobre mujer también está sufriendo, pero intenta mostrarse fuerte ante su hijo. Debe vivir su suelo. Y Miles debe ver que vale la pena seguir viviendo. Fue una buena sugerencia, Peter. Seguro que Ben estaría orgulloso. Gracias, tía. ¿Por qué no le respondes nada? Se supone que es una llamada y no le respondes nada. Nada más quiero checar un detalle antes de entrar a la misión. Y es si ya tengo suficiente para comprarme el traje. Y sí. Justo seis fichas de desafío tengo. Entonces, sí, amigos. Pueden votar también entre cualquiera de estos dos trajes. Si gana uno de estos dos, el de miedo mismo o el de primer nivel de sigilo, pues lo compro. Compro el que haya ganado y listo. De todos modos, las fichas las conseguiré más de esas fichas después. ¿Qué hubo? Es aquí, Spidey. Por favor, no te me pases, hombre. Siempre te pasas de donde es. ¿Qué se oye? ¿Gritos? ¿Bulla? ¿Y por qué está la pantalla en negro? Es Halloween. No necesito cambiarme. No, de hecho, no. Es Halloween y no necesito cambiarme. Y Rame está vestido como uno de mis más grandes enemigos. Averiguemos cuál. Misterio. El cuervo. O el lagarto. No lo veo, ¿eh? Ah, no, sí, aquí está el lagarto. No, estos son como Godzilla, de hecho. Ninguno de ellos es el lagarto. A ver, lagarto, lagarto, lagarto. Veo muchos lagartos, pero todos ellos son como Godzilla. Mira esta que es, Gatúbela. No, de hecho no. ¿Dónde estará? Mira un hombre araña. Mira un hombre araña. ¿Qué? ¿No puedo ir con ese hombre araña? ¿En serio? Ay, ¿por qué no me dejas? Y ahí hay uno. Le voy a tomar una foto. Ay, no puedo tampoco. No puede ser. Hay un hombre araña de aquel lado y no me puedo acercar a él. Pero qué cosas, ¿eh? Pero qué cosas. Tengo que entrar a la fiesta. Supongo que la fiesta es por este lado. Ahí hay una calaca que me va a asustar. No, no es cierto. Veo ahí, allá. Todos están disfrazados. Aquí hay un hombre araña. Hola, yo soy el verdadero y tú no sabes, mono. Y aquí hay otro. Mira, retiro lo dicho. O sea, hay gente inteligente que se viste de mí. Qué bueno. Qué bueno que haya gente tan inteligente como para disfrazarse del hombre araña. A ver, ¿este es Electro? Él no es, definitivamente. No estaba en la foto, Electro. Nada más estaba el lagarto. ¿Y quién más? Sí, lo que tú digas, mono. Ok, lo que tú digas, men. Lo que tú digas, men. Qué chido, eh, que seas Spider-mano. Qué bueno que seamos Spider-manos. ¿Dónde está? Ese es el escorpión, pero... Scorpio tampoco estaba. Estaba el lagarto. El lagarto. Aquí está. Este es uno. Misterio. Disculpa, ¿tú eres el doctor Delaney? Spider-man, mi némesis. No me atraparás esta vez. Oh, no, humo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Oh, no, rayos. Se me escapó. ¿Quién es Spider-man? ¿Cuál es el verdadero yo? Ya te tengo. Oye, ¿cuál es tu problema? Trabajé en ese casco una semana. Debo hallar al doctor Delaney. Está por ahí en la fiesta. ¿Quién eres? Soy tu vecino amigable, Spider-man. No me creyó. En serio, después de la maroma que me eché y la telaraña que le lancé en la cara, no se da cuenta que soy el verdadero. Pero por favor, oye. Si alguien se avienta una maroma así, obviamente sabes que él es Spider-man. ¿Este es el bultre? ¿Dice el bultre? ¿Dice el bultre? ¿Qué no es el bultre? No puedo usar mi telaraña, supongo, ¿no? Sí, supongo que no puedo. No manches, Spider-man. ¿Por qué no usas tus telarañas? Si está facilísimo. Ok, tengo que ir de aquel lado. ¿El bultre que está ahí? Yo le leo el bultre, pero no sé. A lo mejor presiono la I mayúscula y es el... Y está bien escrito. Igual, no sé. Ay, no. Ya la regué. Tenía que correr con R para hacer como parkour. O algo así. Bueno, la cosa es que ese es el bultre y si no es él, me quedaría solamente el lagarto. Y lo más probable es que sea el lagarto. Busco a Isaac Delaney. Creo que está en la pista de baile. Ahí está. El lagarto combata. ¿Y qué pasos, eh? ¿Y qué pasos del men? ¿Qué pasos de ese brother, eh? Se ve que a pesar de ser científico o doctor o lo que sea, se ve que sí disfruta la vida loca y vestido del lagarto. Miren ese spider, niño. Como soy uno de tus enemigos, tenemos que luchar. Quizás más tarde. ¿Qué te pasa, spider débil? ¿Tienes miedo de mi poderoso cuerno? ¡Oye! ¿Quién eres? ¿O qué? ¡Oye! ¡Acaga con él, spider! No manches. Ah, caray. Está muy grandote este mono. ¡Oh, cielos! No es el rino de verdad, pero sí está grandote. ¡Uy! ¿Qué es lo que quieren? No, 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 no. Ya me lo ganaron los demon. No, no, no. Corre, 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 corre. Ahora sí. Puedo usar mis telarañas, supongo, ¿no? ¿Hola? ¿Por aquí? Por la ventana. Vamos a espiar. A ver qué es lo que quieren del doctor. A lo mejor me sirve más espiarlos para ver si sabemos un poquito más acerca del aliento del diablo, que es lo que sabemos que existe, pero todavía no tenemos ni idea de qué es. Tranquilo. Solo díganme qué quieren. Es una broma, ¿verdad? No son armas reales. Vuelve, ahora. Suéltalo. Ay, jole. ¿Vamos? Uno ahí, justo en el lugar preciso. Hombre, qué buen trancazo. Ahora ya me tengo que pelear contra... contra todos. Sí, gracias, gracias. Ábranse a la fregada. Tú, el de la pistolita. Vas para arriba. Un poquito así. Mira nada más. Qué chulada, muchacho. Pero cómo te mueres. ¿Están todos bien? Claro. Bien. Feliz Halloween. Por allá. Vamos. Por la ventila. Rápido, Spidey. Rápido, rápido. Aquí, por aquí. Algo del ambiente. Acá hay. ¿Por dónde es? ¿Por dónde? Apagas las luces con telarañas eléctricas. Ah, ya entiendo. ¡Piu! ¡Ah, se las apagué! Y luego por aquí, mira. ¡Guau! No, ya me vieron. Me llévala. Se supone que esto iba a hacerse con sigilo, Spiderman. Por favor. Aquí me hubiera servido muchísimo el traje sigiloso, ¿eh? El traje sigiloso aquí me hubiera servido de maravilla. ¿Qué hubo? ¿Qué pasa con ustedes, monos? ¿Por qué no se mueren? Y es bien fácil. ¡Eh! ¡Eh! Es que este mono de la... De la guadaña es el que me cae tan gordo porque no está fácil de... Tienes que mandarlo hacia arriba, fuerzas. Este ya es el último. Listo. Se acabó. ¡Uy! Me complican las cosas. ¿A dónde llevaron a Delaney? Por acá. Por acá, Spiderman. Es lo más probable. Y luego... Está donde me marca esto. Nada más que hay unos tentáculos aquí de pulpo. Y no sé por qué si soy el Hombre Araño no puedo pasar por encima de ellos. Aquí está. Mira, ahí lo llevan. Ahí lo llevan. Se lo están robando al pobre doctorcito, vamos. Lo tengo que salvar. Es un pobre inocente. Además, él sí tiene que saber qué es el aliento del diablo. Tengo que salvarlo. Y así nos enteramos y tenemos más información al respecto. Y puedo encontrar a los malos y bla, 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 bla. ¿No? Ser el héroe del día. ¿Quién eres? Estás trabajando con alguien en un laboratorio de Oscar. ¿Cómo lo sabes? No tenemos tiempo, Isaac. Dime el nombre. Ahí se pone loco. Terminó el show, Lee. ¿What? Bueno, parece que no del todo. ¡Ah, caray! Bueno, parece que hacer eso lo debilita. En nombre. Doctor Morgan Michaels. Gracias. No. Ah, no, no. Hijo del maíz. Yeah. Me gustan los trancazos, pero más cuando yo los doy. Uy, ¿qué hubo? Sí me alcanzó a meter un plomazo por ahí, ¿eh? Uno que... Otro sí me... ¿Dónde está Deadpool cuando lo necesito? Con un caramba. ¿Quién? ¿Quién? Ya, ya te estás pasando de chistoso, ¿eh? Te estás pasando de chistoso. ¿Por qué no se muere? Ah, caray, sí se murió. Sí se murió. Pero se quedó parado por un rato todavía. Vamos, el que sigue. ¿Dónde estás? Ya te vi. Vienen unos a mi espalda. Híjole, y uno de ellos es un torote. Híjole. Me están golpeando, caray. Quítate tú. Y tú... Para allá. Y tú, para allá. Oh, gané. Ay, no, todavía queda este. Hijo, ahora sí gané. Bien. Estos son todos. Debo buscar a Lee. Rápido, rápido, rápido. Corriendo. Pero corriendo, Spidey. Uy, araña escarlata. Qué poder, ¿eh? Qué poder. ¿A poco no está mejor ese poder que tengo que golpear el suelo y sacar algo? No sé qué es. Pero está bueno. Me gusta más que el de la guitarra y los otros. No, ahora voy a pelear contra el santo y... Y... Y la parca. Se están peleando entre ellos. ¿Qué les pasa? Híjoles. Híjoles. Me agarran. Ok. Hay que impedir que se lastimen. Y luego el torope ese. Mira. Voy a pelear contra un rino, pero de mentiras. Voy a pelear contra un rino de mentiras. ¿Qué le hizo Lee a esta gente? ¿Vamos? ¿Tengo el poder? No tengo el poder todavía. ¿Qué hubo? Espérense. Tranquilos, monos. Tranquilos. Relájense. Híjole. No, sí me están... Sí me están aquí rodeando bien machín, ¿eh? Aguas, 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 aguas. Aguas, aguas. No quisiera hacerlo, pero es la única forma. Híjole. Son demasiados, no manches. Y luego me abrazan. No sé por qué. Voy a sacar de esta. Híjole, necesito... Nom, 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 nom. No sé. Es que necesito... Créeme, es por tu bien. Me están bajando demasiada vida, ¿eh? Pero demasiada. No sé por qué. No sé ni siquiera cómo le están haciendo para bajarme tanta vida. Disculpas. Uy. Ya solo queda el gordo este. Aguas. Ahí va, ahí va, ahí va. Por favor, dime que ya te... Ok, bien. Mira, lo llevo. ¿No será el rino de adeveras? Está muy fuerte el mono. Yuri, requiero tu ayuda. Me informan sobre disparos en la ESU. Sí, fui yo. Te explico después. Ahora tienes que encontrar al doctor Morgan Michaels. Martin Lee va tras él. Entendido. ¿Quién es Morgan Michaels? Si se puede saber, digo. Spider-Man, ¿quién es el doctor Michaels? Es el científico del proyecto Aliento del Diablo. ¿Lo encontraste? Sí y no. Tribble dice que lo tienen en algún refugio de la ciudad. Pero no me dicen dónde. Pensé que ustedes trabajaban juntos. ¿Igual yo? Bien. Sé cómo encontrarlo. Te avisaré si funciona. ¿Ok? ¿Y mi misión en dónde está, se supone? ¿Encontraste al doctor D. Laney en la fiesta? Sí, pero Lee también. Ay, no. ¿Qué pasó? Lee lo corrompió e hizo que se suicidara. Eso es horrible. Hay que detener a este tipo. Lo haremos. Antes de morir, D. Laney le dio a Lee un nombre. Morgan Michaels. Morgan Michaels. ¿Quién es? No lo sé, pero apuesto a que trabaja en el proyecto. ¿Averiguaste algo de ese archivo del Aliento del Diablo? Sí, escucha. Hace unos años, Osborn fue con Fisk y le pidió que construyera un laboratorio, pero que lo mantuviera justo. ¿Laboratorio secreto para el Aliento del Diablo? Si es tan peligroso como creemos, puedo ver por qué. ¿Dónde está el laboratorio? Eso no está en el archivo. Osborn hizo que Fisk destruyera los registros. Todo lo que tengo son facturas de la cuenta personal de Osborn a Construcciones Fisk. Conociendo a Fisk, guardó las facturas para extorsionar al alcalde. Todo conduce a Norman Osborn. Supongo que es hora de hacerle una visita. Dudo que te vaya a decir algo. No planeaba preguntar. Uy, nos vamos a meter directamente con el alcalde y con el hombre más poderoso de la ciudad. Norman Osborn. Obviamente no solo porque es el dueño de Oscorp, sino también porque es el duende verde, ¿no? Todos lo sabemos. Aunque aquí no sé si haya aparecido. Porque es como si todavía no. ¡Ya cállate, James! ¡JJ Jameson! ¡Cállate, bueno! Nomás se la pasa difamando gente ese mono. Bien, así podré entrar a la oficina de Norman. No puedo entrar sin desactivar algunos de los sistemas de seguridad. Pero si me ven, cerrarán todo el lugar. La Torre Vengadores está más grande y ya la... Ya la trepé, así que no hay problema con eso. Debería poder hackear los módulos de la red de seguridad desde el exterior. Ok. Pues hackealos, Spidey. Desde aquí. R3 para examinar. Allí están los cables de red. Solo debo seguirlos hasta el módulo de seguridad. Ajá. El módulo de seguridad exactamente cuál es. Estas son las lámparas. Esto es esto. Esto nada más es por las lámparas. Eso quiere decir que lo tengo que seguir hacia arriba, ¿no? Me metí por el lado equivocado, espérate. Espérate, Spiderman, es por aquí. ¿Eso? Ese debe ser el módulo ese que está ahí, ¿no? Y hay como una trampilla. Aquí vamos, un módulo de seguridad. Parece que hay cuatro alrededor del edificio. Eso debería facilitar todo. ¿Qué diablos? Seguridad, procedan. Sí, les fue la luz. Y supongo que ahora lo que tengo que hacer es evadir esos lásers, ¿no? Ok. Los evado, los evado. No pasa nada. No es como que yo le tenga miedo a un montón de lásercitos. Pero tengo que seguir este caminito, creo. Cuidado, cuidado. Ahí voy. Equipos disabled. Parece que tenemos un problema de software. Llamaremos a un especialista. Entendido. Continuamos con la búsqueda en el exterior. Allí está el segundo módulo. Lo hackeamos. Agentes, tomar un control de uno de nuestros subsistemas. ¿Y ahora qué se les va a ir más luz? Vaya, cualquiera tiene un dron hoy en día. Sí, de hecho. De hecho, sí, Spiderman. A mí me regaló. Yo me gané dos en las habitas. No, de hecho, fueron tres. Ya me acordé. No, no, no. Manténganse alerta. Uy. Ok, voy bien, voy bien. Solo quedan dos módulos. Hijo, ese dron podría complicarme las cosas. Estamos analizando los datos. Manténganse alerta. Aquí está. Vamos, vamos, vamos. Hackea, hackea. Otro subsistema que se desconecta. Eso es. Que un equipo revise el piso 85 por fuera. Entendido, control. En marcha. Cangos. Ese helicóptero me puede hacer batallar, ¿eh? Hola, MJ. Estoy un poco ocupado. Seré rápida. Tengo una pista sobre la ubicación de Charles Stanley. Creo poder hacerlo hablar si llego hasta él. Sabía del Dr. Delaney, así que debes saber de Morgan Michaels. Bien, no hagas ninguna locura. Hablando de locura, debo encontrar el último módulo. Aquí está. Uy, casi me vio el helicóptero. ¿Se dieron cuenta? Por poco y me vio. Ahora podré entrar a la oficina de Norman y esperar averiguar algo más sobre Morgan Michaels y el aliento del diablo. Búsqueda exterior negativa. ¿Cierre de emergencia? Uno. El señor Osborne está en una llamada, pero sigue buscando. Debe haber alguien allá afuera. No, nadie más. Solo las arañas. Pues ya no estoy afuera, estoy adentro. Así que pueden cerrar todo lo que ustedes quieran. Hackeo araña. Entra en la oficina de Norman. Espera, tendría una línea segura. Te llevo mucha ventaja, Wilson. Y sé que mi gente revisará todos tus archivos. Si tratas de exponer nuestro acuerdo, será tu palabra contra la mía. Y yo no soy el que está tras las rejas. Espera, ¿Norman está hablando con Wilson Fisk? La estatua ni O. ¿De qué estás hablando? La estatua de Neo de la casa de subastas. Deben estar hablando sobre ese archivo que encontró MJ. ¿Quién tiene el archivo? Sí, Norman. Pero no nos dice lo suficiente. Y es por eso que ahora estoy en medio de una entrada ilegal, pero moralmente aceptable. ¡Maldito pretencioso! ¡Estás mintiendo! No te enojes tanto, Norman. Sabemos que Fisk y tú hicieron el aliento del diablo en un laboratorio secreto, pero aún no sabemos dónde están en su relación con Michaels. Espero que tu computadora nos dé algo más. Uy, qué buena hackeada, ¿eh? Oscar, Pindustrys. GR27. Presiona X para ver la siguiente diapositiva. El científico principal es Morgan Michaels, pero la ubicación del laboratorio está censurada. ¿El CRISPR se controla por IA? Si realmente funciona, curaría cualquier enfermedad genética, fibrosis quística, hunting tongue. ¡Es una locura! Ya hicieron experimentos con ratas y todas se murieron. 40 ratas muertas. Pero la GR27... Ah, no. Dice GR27 expuesto a ratas en 7 días. 40 ratas muertas. ¡Ay, guácala! ¡Guácala! Vaya. GR27 es aliento del diablo. Está diseñado para curar enfermedades, pero en su forma actual es un arma biológica. El Dr. Michaels lleva la única muestra con él a todos lados. Por eso Lee va tras él. Si lo encontramos, encontraremos el aliento del diablo. Bien. Entonces, solamente tenemos que encontrarlo antes de que Martin Lee lo encuentre. Y todo está hecho. Spider-Man salva el día otra vez. Completo. Hackeo araña. 3000 de experiencia. Válgame. Esto está saliendo mejor de lo que yo esperaba, ¿eh? Esta misión salió muy bien. Yo tenía... Casi tenía el presentimiento de que me iban a atrapar los... Los lásers esos que estaban en el edificio. Que más de uno me iba a hallar. Hola, Pete. ¿Qué tal? MJ, escucha. No diseñaron el aliento del diablo para hacer un arma, sino como tratamiento para trastornos genéticos. Pero su forma actual es bastante imperfecta. Al tratar de arreglar el cuerpo, lo desgarra. Debemos localizar al Dr. Michaels. No confío en que Sable pueda contener algo tan mortito. Creo que tengo una pista. Ahora lo que tengo que hacer es ir a cuidar a Mary Jane porque, como siempre, la mujer piensa que es el hombre araña. O más bien piensa que es la mujer araña y que se puede escurrir por donde sea. No, un día de estos te van a cachar, Mary Jane, ¿eh? Y no voy a estar ahí para rescatarte. Bueno, de hecho, tengo que estar. ¿Cómo? ¿Cómo la voy a dejar solita? No puedo dejarla solita. Mi conciencia no me lo permite. Vamos para allá, a un kilómetro de distancia. Méteme transportar en 5, 4, 3. Ah, no, espérense. Tuve una epifanía. Todo está en la mente. Tómame a mí como ejemplo. Una mente con potencial ilimitado apresionada en un cuerpo viejo y cansado. Piensa en todo lo que podríamos conseguir si la liberáramos. Al desarrollar nuestra interfaz neural, debemos pensar más allá que solo replicar nuestras formas físicas. Debemos recurrir a la imaginación y a las posibilidades. Abrir la mente. Nunca había visto a Doc tan entusiasmado con un proyecto. Esperemos que no exagere. Ay, Spider-Man, no quiero decirte cosas malas, pero sí, sí va a exagerar. No, no me digas eso. Sí, lo siento, Spider-Man. No, no me digas eso. Sí, lo siento. Va a exagerar y bastante ya cuando empieza con esas locuras de... Oh, controlar las cosas con la mente. ¿Quién necesita un brazo cuando puedes tener tentáculos? Ya, ya cuando empieza con esas tonterías, valió gorro todo. Me subo ahí y listo. ¿Dónde estás, M.J.? Ya la atraparon. ¿Qué les dije? ¿Qué les dije, eh? La atraparon. No es que... No, esa mujer siquiera inmortal. ¿Llegará él? Ese lugar está lleno de guardias. ¿Cómo llegarás a él? Muy silenciosamente. Me tengo que ir, compañero. Standish está en algún lugar ahí dentro. Tengo que evadir a ese guardia. Hora de ver si los señuelos que Pete me hizo funcionan. Ay, Mary Jane. ¿Por qué me haces esto? Lastimas mi corazón y haces que también lastimen mi físico. Ese hueco en la valla parece prometedor. Solo hay que distraer al guardia. Lo distraigo, ¿cómo no? Apunto. Lo lanzo para... Allá, justamente. Fuera del camino, amigo. ¿Qué fue eso? Debo moverme. Ahora. Señuelo. Señuelo. Ah, yo pensé que le iba a explotar como una telaraña o algo así. Nuestro huésped. Quédate aquí. Recibido. Nuestro huésped. Debe ser Standish. Está por aquí. Ay, jole. Allá hay uno. Y yo ni en cuenta. Voy a lanzarlo para allá. A ver si va. Ay, ¿no lo escuchaste? Lo de las escaleras. ¿No lo escuchaste, mono? Ese sí lo escuchas. Ni modo que no. Voy, voy, voy. Voy, voy, voy. Rápido, rápido. Tengo ilimitados. Por favor, dime que tengo señuelos ilimitados. Eso me facilitaría muchísimo las cosas. Tener señuelos... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Exactamente, Rigen. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Los demons están matando gente relacionada con el aliento del diablo. Standish está en peligro. Ok. Lo tengo. Hora de avanzar. ¿Avanzar por aquí? Una carpa. Standish. Lo sabía. Tengo que ir a esa tienda. Está del lado de Oscorp, ¿no? Porque estos son la seguridad privada que contrató este Osborn. Así que hay que tener cuidado con ellos. Ándele, le apagué la luz. ¡Cangos! ¡No, no, no! ¡No! Ya, vale. Te dije, Mary. Te dije que te iban a ver. ¡Me llévala! Ah, entonces más bien es apagarles la luz. Y después tal vez... No lo diste en mucho tiempo. Y después tal vez... Pasarme de largo por acá. Por eso. Es que tenía que esperarme a que se saliera. Yo dije, está apagada la luz. No me va a ver ese mono. Y todo tranquilo, ¿no? Pero no... Uy, cuidado. Casi me ve ese men. Casi me ve ese men. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? No me ve. No me ve. No me vio. Perfecto. Aguas. Llegado hace media hora. Recibido. En camino. El camión se va a mover. Lo usaré para cubrirme. Por aquí, ¿no? Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Así despacito. Me tapa, me tapa, me tapa, me tapa. Me tapa, me tapó. Bien, vámonos. Lo logré. Escaleras. Esa Mary Jane. Es toda una loquilla, ¿eh? ¿Cómo se escurre? Sin que nadie se dé cuenta. Añade dos unidades. Llévalo. Lanzamos esto por acá. No, ya la arranqué. ¿Quién anda ahí? ¡Eso es! ¡No, no, no! ¡A caray! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me fusioné con él o qué caramba? Todo porque tiré unas méndigas cajas. Pero esas, ¿cómo iba a saber yo que se caían, caramba? Yo no sabía que se caían. Esa estuvo buena. Esa se vio muy buena, ¿eh? A ver, empujo esto. Bien. Ahí va este mono. Va este mono. Cuidado con esas cajas porque esas son las que... Las que sí echan a perder todo. Y después lanzo esto para allá. Que lo escuche. No. No. Uy, casi me ve. Por poco y me alcanza a ver, ¿eh? Por poco y me alcanza a ver. Por poco y me veía ese mono. Ahí va. Si se fue la luz por aquí, creo que lo mejor será que yo me venga de este lado. Y luego... ¿De este lado? Vamos. Creo que puedo usar estos camiones para pasar, ¿eh? ¿O qué? No, creo que por aquí mejor. Cerca. Por poquito y me ven. Bueno. No pasa nada. Híjole, cajas otra vez. Mi némesis. Vamos, vamos. Las cajas son mi némesis. Necesito lanzarle a este mono algo por acá. Ahí sí se atrae. Y mira, ahí sí se atrajo. Y como ya se atrajo para allá, yo voy por acá. Me ve ese mono. Valió gorro todo. No, sí llegué. Antes de que me viera. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Todo salió como lo tenía planeado. ¿Charles Standish? ¡Maldición! Charles, ¿dónde está el Dr. Morgan Michaels? Y te envió. ¿Verdad? No. Si quiere matarme, dile que lo haga. Que él lo haga. No estoy con los demons. No estoy con Sable. Soy periodista. Y quiero que detengan a Lee. Igual que usted. Watson. Oí de tus artículos. Sable no me escuchará. Tiene a Michaels en Bowery. Mañana lo llevarán a otro refugio. Pero ignora totalmente lo de Grand Central. ¿Grand Central? Los demons hablaban de ello mientras me retenían. Irán para allá. ¿Para qué, Charles? ¿Qué necesitan los demos que haya en Grand Central? Eso es. ¿Pero qué? ¡Charles! ¡Qué diablos! Ese no era un agente de Sable. No, definitivamente no. Lo siento, Charlie. Bien, hora de partir. Oye, no, él sabe algo. Ups. Ups. Creo que en vez de ayudar, creo que le estorbeó un poquito a Mary Jane. Y no sé por qué tengo ese presentimiento. Me va a regañar. Está enojada conmigo. Sí, se le ve en su forma de caminar. Muy enojada. Bueno, creo que ese fue el giro más incómodo de mi vida. MJ está molesta. ¿Qué les dije? Enojada. Enojadísima. Bien, otra cosa. Lo siento, Charlie. Derribaste a un hombre. Destruiste mi investigación. Y lo único que tienes para decir es lo siento, Charlie. ¿Eso es una broma para ti? Sí, MJ. No, lo arruiné. Quería romper la tensión. ¿Romper la tensión? Claro. ¿Sabes que rompimos por esta razón? Pensé que rompimos para que pudieras concentrarte en tu carrera. Rompimos porque no dejabas de tratarme como a una niña. No hagas esto, MJ. No hagas eso, MJ. Eso es muy peligroso, MJ. No tengo superpoderes de araña, pero no estoy hecha de cristal. ¿Escabulliste en medio de un ejército armado? ¿Sabes qué? Dejemos esto para otro momento, ¿sí? ¿Pudiste averiguar algo del Dr. Michaels? Bien. Michaels está en algún lugar en Bawaii. Mañana al mediodía lo trasladará a Sabol. Genial. ¿Algo más? ¿No estaba diciendo algo sobre Grand Central antes de que yo llegara? Él... No. Nada. Escucha, tengo que irme, Peter. Tengo poco tiempo. Peter, eso me confirma que sigue molesta. Peter, bien hecho, superhéroe. Mejor iré a patrullar para relajarme. No, Spider-Man. No vayas a patrullar para relajarte. Nunca debes dejar las cosas así porque las mujeres se enojan más conforme más pasa el tiempo, más se enojan, Spidey. De verdad. Por experiencia, te lo digo. ¿Qué es eso? Unas lámparas ahí. Creo que son patrullas de estos monos. Pero bueno, gente, yo creo que por aquí vamos dejando el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y si les gustó, no se olviden de apoyarlo fuertísimamente con su like, con su comentario. Compartan los videos con sus amigos y síganme en las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Recuerden que su apoyo es importante para que salga rápido el siguiente episodio. Si quieres rápido el siguiente capítulo de Spider-Man, deja tu like y yo me encargo de la madre de Miles. ¿Hola? Señor Parker, soy Río Morales. Quería agradecerle por conseguirle a Miles el trabajo en el refugio Fiest. Un placer. Y por favor, llámeme Peter. Señor Parker, suena demasiado maduro para mí. Debo decir que Miles no estaba muy seguro. Le di a elegir entre esto y más terapia. Sé que lo necesita. O de asentirse a una víctima. O que le tengan lástima. Lo entiendo. También soy así. Se lo diré a tía May y estaré ahí en su primer día. Gracias de nuevo. Esto significa mucho para nosotros. Ah, qué cosas. Ahora sí, nos vemos la próxima. ¡Chao!